Hola Rubi, buenas noches. Buenas noches. No sé cómo está el ánimo ahora, si muy tocado el equipo, muy tocado tú, después de no poder ganar al español. Y dependiendo de lo que haga el Leganés, estará ahora mismo a tres puntos. No, de verdad que tocados no. La sensación que se repite habitualmente, de que creo que el equipo merece mucho más de lo que consigue. Pero viendo la actitud de mis jugadores, yo no estoy tocado. O sea, ellos están peleando al máximo, lo están dando todo. Y creo que eso nos permite no desmoralizarnos, creo que es importante. Mister, ¿hecha cuentas o sigue pensando que hay cuatro partidos? Porque prácticamente que gana lo todo. No, no, no he hecho cuentas. Ahora la única cuenta es esperar a ver qué pasa mañana. Y a partir de ahí, pues, recuperar a la gente, ir a Villarreal, preparar bien el partido. Que tengamos claro que tenemos que buscar la forma de meterle mano para ganar el partido. Y a ver qué nuevo escenario hay. Está costando ganar, es evidente. Pero yo veo al equipo que está con muchísimas ganas de salir de ahí abajo. Está faltando un pelín de no sé qué. Pero bueno, prefiero de momento que las cosas sean así, que no entregándonos. Se esperaba un español tan combativo, porque mucho, mucho no se jugaba el equipo catalán. Sí, que se jugaba mucho. Hombre, se estaban jugando la posibilidad de entrar en la Europa League, que aún tienen opciones. He visto un buen rival. Creo que todos hemos visto que el español tiene un buen equipo. Y creo que al final es la profesionalidad de cada uno. Y es normal que ellos vengan aquí a intentar ganar el partido. Rubi, que has echado en falta hoy en el equipo. ¿Qué le ha faltado al equipo para llevarse la victoria? Y luego también preguntarte si te frustra mucho que el Sporting siempre encaje goles. En todos los partidos, sobre todo en casa. Que no pueda hacerse fuerte en casa y dejar la portería a cero. Que eso casi es sinónimo de ganar partidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más que qué me ha faltado, pues es un poco lo de siempre. Un poco más de todo ese juego que llevamos, todos esos centros que sacamos. Todas esas veces que entramos a veces combinando. Pues que acaben en gol. Al final hemos marcado un gol en un balón parado. Y más sobrado. Más que faltar, me han sobrado 10 minutos de la... 10-15 de la segunda parte. Me han sobrado. Es una pena que paguemos tan caro peaje por un rato que no hemos estado acertados. Y al final no estábamos acertados porque el español nos hacía correr. Pero al final nos ha pillado prácticamente en un contraataque. Buenas noches, Rubi. Decía ahora, de esos 10-15 minutos de inicio a segunda mitad. Analizando el gol que recibe el Sporting, ¿cree que es más acierto del rival? ¿O de mérito porque nos piden una contra de esa forma? Creo que ha habido un cambio de ritmo de Batistago importante. Lo que pasa que la ayuda no nos ha llegado ahí en banda y se nos ha metido por dentro. Ahí ha habido el primer pequeño error. Ahí sigue acierto también en cuanto a potencia física de Batistago. Y luego es una jugada que hay que reaccionar muy rápido para tirar para atrás. Nos hemos quedado un poco a ver, a jugarnosla fuera de juego. Cuando el balón está tan cerca a la defensa yo creo que es mucho mejor dar un paso atrás. No hemos sido capaces de hacerlo y nos ha pillado Gerard. Buenas tardes, mister. Dos preguntas. Si mañana gana el Leganés, sigue viendo la botella medio llena. Y por otro lado, sorprendió al menos a mí la titularidad de Víctor Rodríguez y la suplencia de Carmona. ¿Qué valoración da del futbolista de Víctor? Vamos a pelear igualmente. Vamos a pelear igualmente, ya te lo digo. Serán seis puntos, la situación será peor que antes de la jornada, pero hasta que no pase no quiero ni pensarlo. Respecto a Víctor, yo creo que es evidente. Habéis visto que en la primera parte hemos buscado que se metiera de media punta para intentar sorprender al español recibiendo a los lados de los medios centros de ellos, porque es un equipo muy bien organizado tácticamente, donde deja muy pocos espacios y hemos buscado un poquito de eso, darle un poco más la banda a Douglas y que Víctor recibiera ahí por dentro y creo que nos ha aportado, ha ayudado, ha intentado hacer lo que se le pedía. En este sentido, pienso que ha cumplido. Una pregunta más. Mister, quería preguntarte también por el partido de mañana. Me imagino que pensarás que ojalá pierda el Leganés o por lo menos que empate. Lo dijiste con el español hace un par de semanas, salió bien. Y también, bueno, esa es la primera pregunta y ahora te hago la siguiente. No, por desgracia tengo que desear el mal deportivo de nuestro rival, es así, lo reconozco públicamente, aunque nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de ganar puntos nosotros y nos está costando mucho ganar, pero la realidad es esa. Quería preguntarte si te está sorprendiendo la facilidad que tiene el equipo para encajar goles en jugadas puntuales, o sea, lo poco que tienen que hacer los rivales para encajar y todo lo que tienes que generar en ataque y que producir en ataque para marcar. No sé si esto te había pasado alguna vez. Yo creo que esa es la clave de que no tengamos mejores resultados, que acabas de decir. Porque en casa es un continuo de partidos que nos han hecho dos, tres ocasiones y quizás el español lo haya hecho hasta cuatro. Quizás el español ha hecho alguna más que el Málaga, alguna más que el Depor, alguna más que el Granada, alguna más que muchos equipos. Y como muy bien dices, pues yo creo que el equipo propone, el equipo quiere ser protagonista, estamos intentando que los jugadores se muestren en ataque, pero el resultado a nivel de goles es escaso, es escaso. Tengo que reconocerlo. Se han visto imágenes de Babin, que se ha ido llorando del campo al acabar el encuentro. No sé si lo has visto, si lo has podido hablar con él en este tramo final. Y si te preocupa eso mucho, levantar al equipo en lo anímico, ¿no? Porque es un parapalo tras otro, son cuatro partidos. Siempre te preguntamos por eso, por lo anímico, pero ahora mismo no sé cómo ves a... No, es que yo creo que tenemos tantas esperanzas puestas en cada partido en el vestuario, que cuando no se da lo que queremos, pues hay ese segundo de decepción, ¿no? Pero yo con lo que me quedo es con la entrega, con que hemos metido al español los últimos 15-20 minutos en su área. Y en ese sentido, esa es una muestra de mentalidad, más que un señor que se vaya un momento llorando porque lo está pasando mal. Pero él ha demostrado, como todos los jugadores, de que quieren seguir peleando. Si hubiera un partido como el de San Sebastián, te diría, pues sí, pero esto es un hecho puntual que creo que no tiene que influir, porque el equipo está vivo y el equipo está trabajando para salir. Al acabar el partido hubo varias imágenes de jugadores en el campo, como decía Carlos, de futbolistas abatidos. ¿Te has encontrado el vestuario, con perdón, más jodido de lo habitual? Te digo, de verdad, hay jugadores que dentro del vestuario, lo primero que han hecho, capitán, es importante. Es decir, con esta actitud voy con vosotros al fin del mundo. Es decir, que ya ellos mismos se están retroalimentando para no infravalorar el trabajo que están haciendo y a la vez prepararse para el siguiente. Creo realmente que vamos a competir bien en Villarreal, lo digo muy sinceramente. No creo que el equipo le vaya a afectar o no ganar para no competir bien en Villarreal. Rubi Tras, excepto la visita a Noeta, ¿tienes la sensación de que este equipo se siente más cómodo lejos de casa y que al Molinón le pesa un poco el hecho de jugar en casa ante su público con la presión de estar obligado a ganar? Es que creo que estamos haciendo buenos partidos, ¿sabes? Y creo que la afición nos apoya en todo momento y que el jugador se sienta a gusto. Es que te lo digo, lo que pasa es que sí que hay ese punto de ansiedad de que el marcador y la situación en la liga te aprieta. Pero a mí la sensación es que en casa hemos hecho muy buenos partidos, ¿sabes? Entonces no me da pensar de que al jugador eso le... lo que tú comentas le haga fallar goles, ¿sabes? Es decir, yo creo que al revés, los jugadores se están sintiendo muy identificados con su afición y están orgullosos de jugar aquí en el Molinón. Venga, buenas noches. Escuchemos a la buena gente.